Creo que es muy importante que esta mesa que hemos sabido formar entre todos juntos permanezca en el tiempo para ver entre todos hacia dónde va el mundo en la industria automotriz y poder acompañarlos. La industria automotriz es madre de industrias y como bien lo dijo recién el presidente de ADEFA, tenemos la última tecnología en el mismo nivel que el mundo. Este proyecto de ley tiene una mirada estratégica para el sector, que el objetivo fundamental es incentivar las inversiones y que se radiquen nuevos modelos, nuevas plantas en el país. Los beneficios que se están otorgando, que mi compañera los mencionó recién brevemente, son beneficios muy similares a los que buscamos otorgar en los proyectos de ley de agroindustrial y de movilidad sustentable, con la idea de seguir incentivando las inversiones, que es lo que creemos que hace falta para que nuestro país pueda seguir creciendo. Un proyecto de ley que lo iniciamos allá por el año 2019, fines del 2019, a pensar entre toda la cadena de valor. Creo que fue la primera vez en la historia de la industria automotriz que todos los actores nos pudimos reunir en una mesa y poder construir en conjunto una idea a largo plazo para una industria que, como bien se dijo acá, es estratégica para el desarrollo de nuestra Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!